Yo me estoy tomando un batido de huevos, leche, plátano y crema de cacahuetes Joder Ya esta, se arregla ¿Cómo que un batido de huevos? ¿Quién se toma un batido de huevos? Buenísimo Pero Ocho, eres Rocky Balboa, ¿no? Casi con eso Es que tengo que engordar y me estaba tomando el batido aprovechando, por eso me habéis visto parado ¡Harto un batido con mis huevos, Ocho! ¡Con mi directo! ¿Te hubiese metido oído? A ver No depiemos Que sean dos, que yo me lo tomo, eh, Loni